Ah, love is old, love is new Mi consejo tiene que ser que no dejen de amar No dejen de amar a esas personas que fueron parte de su vida, de su niñez, de su crianza, de su entorno familiar Si en estos momentos esas personas no los aceptan, no los reciben, los rechazan, los critican Siguen siendo las personas que en un momento fueron tiernos como ustedes Siguen amándolos, el amor en algún momento recibe recompensa A los padres les digo que a los hijos se les ama porque sí No a pesar de que si un hijo suyo es homosexual, es lesbiana, es su hijo y usted lo ama Porque es alto, o es bajito, o es gordo, o es flajito, es inteligente, o es un poquito lento Tiene talento para esto, o es bueno en los deportes Y además es gay, o además es lesbiana, lo ama por todas esas cosas No ame a su hijo a pesar de... No diga, ay yo lo quiero tanto, que a pesar de que es gay lo sigo queriendo Nunca diga eso, diga, lo amo porque es gay, la amo porque es lesbiana, y es talentosa, y es inteligente, y es dulce, y cocina bueno, y es buena deportista Todas esas cosas que hace su hijo o su hija, ser lo que es, eso es lo que usted ama Yo adopto amor porque me da el mejor camino para ser feliz Empiezo por amarme a mí misma, y amo a los que me rodean, y amo el mundo y amo la vida Yo adopto amor porque es la mejor manera de vivir All we need is love, love, love is all we need is love